Bueno chicos, bienvenidos a un nuevo video más para el canal, en el día de hoy estamos de vuelta en Euro Truck Simulator 2 y hoy estamos en el video de la prueba de la versión 1.50 beta experimental que salió hace dos días esto lo estoy grabando el día 12 de abril, probablemente ustedes lo vean un sábado, el sábado 13 de abril así que bueno, estamos con la versión experimental, les recuerdo primero antes de empezar que pueden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para más vamos a empezar directamente con el camión arrancando, tenemos un Mercedes New Actros y vamos a ir saliendo de la empresa, estamos llevando etano 21 toneladas y para ir bastante rápido porque al ser una beta experimental tiene exactamente o casi exactamente las mismas cosas que tuvo la actualización del American Track en este caso ya sabemos que los cambios en el renderizado basado todavía en DirectX 11 por ejemplo las opciones de TAA, cambios en las sombras, partículas, humo iluminado les puedo dejar si quieren el video en la tarjetita de todo el resumen y bien explicado lo de las opciones de configuración, se lo dejo en la tarjetita de ahí arriba cambios de luz, partículas también vamos a ver, ahí está, salimos bien, que quería ver bastante bien antes que nada, antes que seguir comentando cosas les recuerdo que en esta beta experimental no prueben mod ¿qué pasó? a mí ya me corrompió la partida queriendo meter un mod me corrompió la partida de American Track Humulator por suerte la pude recuperar, lo único que no pude recuperar fue el progreso que había hecho en San Francisco, San José, Stockton pero bueno, o sea, el volante tenía un error que lo provocaba como un mod así que bueno, no usen mods hasta que no salga la versión oficial bueno, después también que tenemos, reelaboración del menú, de la interfaz de usuario es lo mismo que en American Track Simulator también tenemos el sonido del chillillo de frenos que creo que en este camión no está esto está por ahora en algunos camiones y desde después en American me desapareció esa opción ahora los camiones no chillan, por lo menos los que probé supongo que será un error de la beta este camión no lo tiene como podemos ver vamos a doblar hacia la derecha y la mayor novedad en Euro Truck Simulator cuide que me subí es el rework de Suiza tan proyectado que se venía esperando acá lo tenemos en el mapa, esta parte de acá Zurich, Berna y Ginebra y parte de Lyon acá también todo esto es rework, todo esto está hecho de cero esto es importante porque van actualizando los distintos lugares del mapa les recuerdo que mi mayor deseo es que hagan el rework de Inglaterra porque seguimos con el mismo mapa desde el año 2012 desde que salió el juego sigue siendo el mismo mapa con mejores gráficos puede ser pero siguen siendo las mismas autopistas, rutas aburridas no por ser Inglaterra sino porque ya quedó viejo comparado con los nuevos DLC o la actualización de Suiza les recuerdo Ginebra, Berna y Zurich además de estas mejoras la economía se ha ajustado con presión para reflejar con realidad los precios del depósito de chocolate esto lo dice acá en el blog, no lo estoy inventando también la red de carreteras está muy bien actualizada después que más bueno, el emocionante el tour de Nelbon Blanc que vamos a tener que ir ¿se acuerdan esas rutas sinuosas bajando por la montaña? bueno, eso va a estar muy bueno de probar después también, bueno tenemos un pequeño rework en Alemania también lo voy a mostrar ahora en esta parte de acá si no me equivoco es en la parte de Duisburg no, porque yo ya tenía explorado esto la parte del Elrin, dice este blog está dedicado a las ciudades u otro no, no lo dice y después tenemos el centro de demostración de Scania que se encuentra en Sordachtle creo que se pronuncia así Sordachtle en Suecia esto también lo vamos a probar en otro video no pasa nada esto recibe 14 mil visitantes al año visitantes, perdón desde universidades hasta ingenieros para probar los camiones dejo unas pequeñas imágenes acá eso es importante y después como casi por último tenemos la actualización de contenido descargable del paquete de trailer Wilton yo no lo tengo ese DLC así que esto no se lo voy a poder mostrar se lo puedo dejar en las imágenes a continuación también y bueno por último ya tenemos después la adición bueno, del chiche de los frenos y después también el sistema de asistente de carril recuerden que no es una conducción autónoma lo único que es hace es avisarte cuando estás saliéndote de tu carril por ejemplo ahora no lo tengo activado pero si lo hiciera yo tengo que poner la luz de giro para que no me salte una alerta ven luz de giro y la quito y me vuelvo a mi carril si yo hiciera esto el camión me corrige automáticamente pero yo tengo que agarrar el volante porque si no sigue girando o sea no se acomoda en el carril eso es importante aclararlo no es conducción autónoma yo creo que poner la conducción autónoma le sacaría la gracia al juego pero bueno puede que haya gente que le guste eso puede pasar vamos a aprovechar primero a sacar la miniatura como venimos haciendo siempre en los videos luz de giro para sobrepasar este camión que lleva volvos 80 kilómetros por delante nosotros ahora estamos en la autopista el número no me dice el número no lo llevo a ver no sé si hice 5 o 1 bueno pero todo todo este rework va a haber que recorrerlo tengo que admitir que yo juego más a American Track que Euro Track me estoy centrando más en ese juego principalmente porque me gusta más los camiones los paisajes Europa me parece muy que jugué demasiado además tengo más horas en el Euro que en el American eso es algo también algo ya más personal pero bueno lo importante es que SSS está renovando y actualizando el juego tengo una curiosidad en el American Track el mapa ahora se desbloqueó por así decirlo y nos podemos mover más libremente quiero saber si en este mapa también nos podemos mover libremente más o menos a ver por abajo no bueno no no tenemos libre movimiento porque primero porque acá está Rusia acá iría el DLC de Rusia que todavía no salió ese DLC ¿cuándo va a salir? ¿va a salir cuando se termine la guerra entre Rusia y Ucrania? creo yo o sea no no tiene sentido que un DLC lo retrasen tanto por una guerra que no sé no creo que afecte a la gente a la gente que jugamos en otros países ¿nos afecta? no yo creo que debería salir ese DLC no entiendo por qué lo entiendo antes cuando se había retrasado porque había comenzado lo de la guerra justo pero ya estamos en 2024 ya pasó más de un año de eso y el DLC ya está terminado porque lo habían dicho y no salió más bueno el cliente quiere la entrega con está apurado el cliente tranquilito creo que ya llegamos ¿no? a ver sí a 29 kilómetros no pasa nada ciudad de Berna obviamente recorrida pero con el rework está distinta me encantan las autopistas de Europa con estos carriles bien marcados eso es algo que me gusta y acá doblamos a la derecha para salir hacia Berna encima los nombres están en suizo yo en inglés lo puedo entender las ciudades pero al estar en suizo no les entiendo realmente no es un problema igual por suerte no hay que no tengo que seguir estrictamente los carteles y no me perdería seguramente tengamos más por recorrer en en Neurotrack Simulator me gustaría recorrer el Montblanc eso sería algo uy abrí la consola sin querer el Montblanc para ver que tan bien está hecho porque sufrió un reward eso así que va a ser interesante de verlo bueno siguiente salida freno motor hay que bajar por acá y ahora a la izquierda vamos a pisar el freno frenamos tranquilamente tranquilito tenemos el semáforo en rojo esto es porque se cruza o alguien no podemos pasar podemos pasar no viene nadie de allá no y de acá tampoco perfecto buena intersección esta me encanta porque acá directamente te metes a otra ah no no te metes a otra autopista o si 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 pero nosotros tenemos que doblar así que voy a pisarle el freno tengo un coche al lado no si tenía un coche al lado no lo había visto me pareció haberlo visto en el espejo pero no estaba del todo seguro vamos a salir por acá y de vuelta a la derecha perfecto me encantaría ya digo la adición de peatones es algo clave en este juego más NPC más vida fuera de los camiones necesitamos si no va a estar complicado estamos esperando obviamente el mayor cambio en el motor gráfico esto estas nuevas adiciones son pequeñas perlitas pero son importantes bueno ya estamos dentro de la ciudad se me fueron verde vamos ahí tiene bocina de aire este camión no a diferencia de Euro de American Truck Simulator las bocinas en el Euro las tienen que poner con cornetas arriba ya vienen en camión incorporadas por acá pasó un tranvía uy 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 cuidado acá la máxima es 50 no vamos a intentar pasarla me encanta las ciudades con los tranvías o si se llama de otra manera en Europa no lo sé acá también en Argentina se puede conocer como premetro si no me equivoco muy linda muy pintoresca la ciudad esto es Ginebra no no Berna 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 ciudad de Berna tenemos una máquina ahí y acá a la derecha no viene nadie venía uno de frente pero doblamos bien perfecto y tenemos un garage acá también se ve que no lo tenía comprado antes tenemos un garage y dejamos la carga en la empresa RT Log una empresa linda me gustan los trailers de acá como no estaba ahí perfecto así que bueno me voy despidiendo acá entrando en la empresa del video de hoy vamos a hacer ahí espero que les haya gustado recuerden dejar su like suscribirse y activar la campanita para más videos últimamente el canal está recibiendo bastante apoyo y se agradece un montón y vamos a seguir con estos videos porque a la gente le está gustando así que nos vamos viendo en un próximo video ya sea American Track o The Euro Track un saludo un abrazo gracias por todo y chau 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 Chau